Celos Múltiples colores Tu bar paraíso Puerto principal Tus mujeres Son blancas margaritas Todas ellas Arrancadas de tu mar Almirante de playa Ya lindo pueblo Allí se ven las naves A salir y a alegrar Que marino Que canta esta canción Yo sin ti no pido Puerto de mi amor Del cerro los placeres No me pase a favor Me vine a cortillera En busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre Y yo siempre detrás Corteña buena moza No me hagas sufre más La plaza de la victoria Es un centro social Tu ha venido a Perromón Como tu ropa No hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Por todito el corazón Torpedera de mi ensuello Que roba al paraíso De mi amor En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus cerros Jugando al volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros Hasta el último confín Yo me aleje de ti Muertos queridos Que al retornar de nuevo Te vuelvo a condenar La joya del pacífico Que te llaman Los marinos Y yo te llamo Y canto Como viña del mar El cerro los placeres Yo me pase al balón Me vine a cortillera En busca de tu amor En busca de tu amor En cuista el cerro alegre Yo siempre detrás Con deña buena moza No me hagas un quemad La plaza de la victoria En su centro social Tu avenida Pero amor Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi sueño Va al paraíso de mi amor Con todo mi corazón Ay, yo te vengo a ponte más Con todo mi corazón Hasta el último confín Con todo mi corazón Va al paraíso de mi amor Con todo mi corazón Como tú no hay otra igual Con todo mi corazón Es el paraíso de mi amor Con todo mi corazón Es el paraíso de mi amor Con todo mi corazón Con todo mi corazón fuerte el aplauso para este gran artista Joe Bacconcelos, que aprovecho de contarles que el próximo 16 de agosto lanza su nuevo disco Vivo en el cual va a incluir los grandes éxitos de sus tres trabajos anteriores por supuesto ahí va a estar el tema que acabamos de escuchar La Joya del Pacífico Angeliquita, ¿qué les parece, porque ya ha llegado el momento, de que conozcamos el primer cómputo de los llamados a través de los fonobotos que ustedes han hecho por sus candidatas da un poco nervio, ¿no? Nadie sabe nada Además es importante recordarle a los amigos que usted a través del teléfono va a elegir a dos candidatas y nuestro jurado elige a las otras tres candidatas. Entonces nos vamos a trasladar hasta la plataforma de servicios de la Torre Entel, donde se encuentra nuestro querido amigo y compañero de trabajo, Cristian Gordon. Cristian, ¿cómo van esos fonobotos? Buenas noches ¿Cómo está, Quique? Buenas noches aquí estamos efectivamente en la plataforma de servicios de la Torre Entel y quiero recordarles de que esta noche ustedes a través de los fonobotos van a elegir a dos candidatas y también pueden participar el próximo sábado de un premio de dos millones de pesos en billetes así es que a llamar, a llamar Estoy esta noche también con el señor notario don Arturo Carvajal, quien va a certificar las llamados, los llamados telefónicos de los fonobotos y también me acompaña el señor José Manuel Saavedra, ingeniero de Entel Audio Respuestas ¿Cómo está, don José Manuel? Queremos preguntarle cómo se está recibiendo esta votación Buenas noches, las llamadas que hacen los televidentes se reciben en las centrales de Entel localizadas a lo largo de Chile y son automáticamente enrutadas hacia las plataformas Entel Audio Respuesta ubicadas acá en la Torre Entel para cada una de estas llamadas se imprime automáticamente un ticket que contiene los datos de cada una de las personas que llaman por este motivo invito a los televidentes a seguir participando pues todos los recursos de Entel Audio Respuesta están absolutamente dispuestos para seguir recibiendo su votación Muy bien, muchas gracias don José Manuel a llamar, a llamar porque también, tal como les decía podéis participar el próximo sábado de un sorteo de 2 millones de pesos Atención, vamos entonces con la votación Carolina Arredondo tiene 11.750 votos votación recibida hasta las 22 horas La segunda candidata es Gabriela Barros con 13.210 fonobotos La candidata número 3 Pamela Díaz 29.720 fonobotos La número 4 Carolina Edwards 8.710 fonobotos La número 5 7.130 fonobotos Úrsula Ayers Candidata número 6 Marcela Marín 7.020 fonobotos La número 7 Magdalena Pons 42.050 fonobotos La número 8 es Alejandra Sánchez con 13.130 fonobotos La número 9 es Lisette Sierra 14.580 fonobotos Y la candidata número 10 Carolina Sayo con 15.290 fonobotos Tenemos también un cuadro estadístico para ver en porcentajes vemos que Magdalena Pons tiene un 29% seguido de Pamela Díaz con un 15% y Carolina Sayo con un 12% A llamar a llamar porque recuerden que el próximo sábado pueden ganar 2 millones de pesos en billetes Volvemos ahora al Estudio 3 de Canal 13 Adelante Angélica Castro Muchas gracias Cristian De esa manera nosotros ya tenemos nuestra primera votación telefónica y teníamos los resultados para nuestras candidatas Oye, impresionante la votación de la niña de Curicó Curicó Cuarenta y tantos mil me parece que Pamela Díaz también para que vea usted lo que son los fonobotos Curicó se puso con su candidata Ahí está Dos candidatas las van a elegir a través del teléfono así que es importante que usted llame ya esté muy atento Si, siga votando por sus favoritas todavía tiene tiempo ahí les recuerdo que todos los llamados participan en un sorteo de dos millones de pesitos en billetes que nadie le hace mal Y ahora yo los quiero invitar a la primera pausa comercial de esta noche donde vamos a elegir a cinco finalistas para que nos representen el mundo 1999 aquí están los números de las finalistas para que usted siga votando por ellos Carolina Redondo 1, 2, 3, 63, 701, 611 Ursula Eggers 1, 2, 3, 63, 701, 615 Marcela Marín 1, 2, 3, 63, 701, 616 Magdalena Pons 1, 2, 3, 63, 701, 617 Alejandra Sánchez 1, 2, 3, 63, 701, 618 Lizeth Sierra 1, 2, 3, 63, 701, 619 y Carolina Sayo 1, 2, 3, 63, 701, 620 Llame Vote por su favorita Elija la nueva Miss Chile para Miss Mundo y participa en un sorteo extraordinario de dos millones en billetes entre todos los llamados